Ya estamos de regreso a través de las pantallas de TVU en el matinal siempre juntos, jornada especial día jueves. Recuerden mañana el concierto de navidad acá en el foro de la Universidad de Concepción. A contar de las 19 horas vamos a estar en vivo transmitiendo y a contar de las 20 van a poder disfrutar de este show de la Orquesta Sinfónica, el coro y el bafo de la Universidad de Concepción. Y precisamente acá en nuestra universidad está con nosotros la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Silvia Díaz. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos acá en TVU. Hola, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Feliz de estar acá en Concepción, ¿no es cierto? Y en este matinal para conversar de diversos temas que están pasando en la región, ¿no es cierto? Y lo que venimos hoy día a ver el lanzamiento del rompehielos. El rompehielos, el mayor buque en la historia de Asmar. Se construyó en Talcahuano y eso da cuenta también de la importancia de los astilleros. Queremos poner contexto a esta temática con una nota preparada hace unos días por el Departamento de Prensa. Y luego conversamos de esto con la ministra acá en TVU. Trabajo incesante y no cualquiera. Un hito se construye aquí. El buque rompehielos almirante Viel comienza a ser una realidad. 70% de avance posee. Será lanzado al mar el próximo 22 de diciembre. Proyecto Antártica 1 es el nombre del proyecto global. Todo una postal en la construcción de megaestructuras. Bueno, un orgullo enorme. Enorme, enorme. Porque acá cada persona, cada integrante que también ha participado en este proyecto y donde también me incluyo, acá es como un galardón. Es como algo que uno lleva acá en el alma. Uno que tiene aquí, que queda impreso. Ya, son cosas, son acontecimientos que uno ha vivido, que uno no va a poder después comentar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, quizás más adelante, porque eso se va a ver. Un completo módulo dedicado al proyecto más importante de los astilleros y maestranzas de la Armada presentará SMART en la exhibición y congreso internacional naval para Latinoamérica que se desarrollará en Valparaíso. Buque de transporte anfío multipropósito, construido para la Armada Chile, es el otro plan. Lo principal es los cambios de espesores en lo inmaterial, ya que antes se trabajaba con menos espesores de tonelaje y ahora tenemos un buque que es mucho espesor y ha sido mucho más complicado en el tema de paneles curvos, que es principalmente todo lo que lleva curva, como dice el nombre del panel, es la parte más complicada para hacer. Se espera que se finiquiten una serie de trabajos, entre ellos detalles como alineamientos de líneas de ejes, timones y maquinaria en general. Mi rol básicamente va enfocado al tema de la mantención, mantención de los equipos críticos 1, críticos 2, pero de construcción naval. Donde hemos tenido que estar constantemente manteniendo nuestros equipos para que el proceso productivo no se detenga. Obviamente la envergadura de este proyecto, tanto en el tiempo como montos involucrados, es muy superior a los anteriores. Aquí estamos hablando de un proyecto de 215 millones de dólares, en un plazo de 5 años, para lo cual además tuvimos que prepararnos a incapacitar el personal y mejorar las infraestructuras para poder enfrentar y abordar el proyecto en los plazos comprometidos. El buque es el resultado de un co-diseño entre Bart Marín, la Dirección de Programas, Investigación y Desarrollo de la Armada y ASMAR, e implicó una etapa de diseño básico de 22 meses de trabajo. El proyecto de Antártica viene a representar el proyecto más importante que ha tenido la construcción naval en Asmarta, desde su creación en la década de los 60. Desde aquella época en que se empezaron a hacer las primeras construcciones, que eran buques menores, la construcción naval para la Armada de Chile tuvo sus inicios en la práctica en los años 1980-81. Y por supuesto que desde esa fecha en que se construyeron las primeras barcazas y posteriormente la Aquiles, y luego con la incorporación de los primeros dos OPB y después del Cabo de Hornos, posteriormente se construyeron los OPB 3 y 4, y a continuación vino este buque para satisfacer primero que nada la demanda que requería la Armada respecto de tener un buque antártico. 300 funcionarios del astillero a nivel nacional y 34 en el extranjero debieron ser capacitados. Magnitud que habla de lo que significa este megaproyecto, un nuevo salto cualitativo. Ahí teníamos la nota preparada por el Departamento de Prensa, ya hace algunos días, ¿cierto?, señalaba la nota que tenía un 70% de avance, bueno, un 100% de avance, está listo, y esta noche se lanza al mar, y no por que sea una fecha caprichosa, ¿cierto, ministra? Estamos con la ministra casi, ustedes se vienen incorporando, ministra de Ciencia, porque hoy según el Choa se estableció que va a ser el momento de mayor marea del mes sobre el metro y 95 centímetros de altura, que es lo que se necesita para que todo salga de manera perfecta. ¿Qué le parece lo que se construyó acá, en la región del Pío Pío, en Talcahuano? Estoy impresionada, porque, y eso hay que mostrarlo, conversarlo, contarlo, esto es ciencia de primer nivel, ingeniería de punta hecha en Chile. ¿Cómo podemos contarlo y mostrarlo aún más? Así que agradecida de la invitación y de que ustedes le den el tiempo necesario para, ¿no es cierto?, rescatar toda la innovación y tecnología hecha en Chile, hecha en región, que eso es sumamente importante. Este buque es único en el mundo. ¿Por qué se llama Rompehielo? Porque busca no deteriorar, no es que vaya a romper los hielos, sino que tiene una tecnología tan específica, de nuevo, hecho en Chile y hecho en Concepción, en la región, con científicos y, por supuesto, ingenieros chilenos. La Universidad de Concepción participa acá. ASMAR es una gran estructura que ha hecho tecnología de punta y necesitamos destacarlo aún más. Este buque va a permitir desplazar por la tecnología interna que tiene todos los hielos que tenemos en la región Antártica para hacer investigación de punta sin dañarlos. Nosotros sabemos que tenemos que proteger nuestro ecosistema. No solo estamos en una crisis climática, también estamos en una crisis que destruye la biodiversidad y es tan igual o más importante que la crisis climática. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? La ministra Maisa estuvo, ¿no es cierto?, en la COP 15, que es una COP específica sobre temas de pérdida de biodiversidad y no hemos comprometido a contribuir mucho menos en eso y protegerla. Este buque viene a hacer eso, viene a entregar investigación de punta en temas de cambio climático, en criósfera, nosotros somos un país rico en estos temas, pero tenemos que proteger nuestros hielos y este buque va a permitir eso. Ministra, este sin duda es un gran ejemplo, como usted señala, de la importancia de las regiones y de descentralizar Chile. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la idea del presidente Boric? ¿Cuál es la idea también de usted a la cabeza del Ministerio de Ciencia para que no se siga concentrando todo en Santiago y para que existan las mismas oportunidades para las regiones? Insisto, con este claro ejemplo, pero así muchísimos otros. Estamos trabajando en una política de investigación asociativa que permita, ¿no es cierto?, mover mucha más masa crítica a las regiones o las regiones que ya tienen suficiente masa crítica. Cuando hablo de masa crítica, es cantidad de investigadores, ¿no es cierto?, e infraestructura para que se pueda hacer. Concepción es una macrozona, o se ubica, ¿no es cierto?, en la macrozona sur donde tiene mucha importancia en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Nosotros tenemos que potenciarla aún más a través de todas las universidades que tienen. Esta política de investigación asociativa va a fortalecer a las universidades. ¿Por qué hay que fortalecer a las universidades? Porque el mayor porcentaje de ciencia que se desarrolla en Chile es asociada a las universidades. No existe ciencia que no esté alojada en las universidades. Por lo tanto, nosotros como ministerio y como Estado tenemos el deber de entregar un fortalecimiento dedicado a que las universidades puedan desarrollar mucha más y más demás y investigación, ¿no es cierto?, desarrollo e innovación. El compromiso es real con eso. Yo provengo de región, provengo del norte. ¿De Ovalle? De Ovalle, donde la ciencia es mucho más dispar en el norte que en el sur. Nosotros tenemos que hacernos cargo de eso. ¿Cómo las soluciones se entregan, las soluciones al país se entregan desde las regiones? No podemos entregar todo de la región metropolitana porque en Chile se hace ciencia de muy buen nivel a lo largo del país. Pudo conocer el maquillaje a Iris y a Martín, dos alumnos de secto y séptimo básico de un establecimiento de acá de la zona. Y ellos son un claro ejemplo también de una nueva generación que está quizás mucho más interesada en la ciencia. Antes lo veíamos más lejano, en los ramos más difíciles, pero hoy, y destaco también a Iris, porque siempre el campo de la ciencia, lo sabrá usted en primera persona, ha sido adverso para las mujeres. Siempre los hombres, lamentablemente, son los que han aparecido en la primera línea. Hoy se está emparejando la cancha, hoy hay muchas más oportunidades también para ellas, pero los niños y las niñas son precisamente los llamados a cambiar ese paradigma en torno a la ciencia. Exacto. Nosotros como ministerio, a través de nuestra división de ciencia y sociedad, tenemos el programa Explora, que permite, no es cierto, potenciar a través de la educación todo el pensamiento crítico, la curiosidad en los niños. Bueno, ellos también participan en Explora, entiendo, así que felices de encontrar que existe una nueva generación mucho más potenciada, más activa en términos de conocimiento. Es mi compromiso también, hay que democratizar mucho más el conocimiento. El conocimiento es para todos, no solo para algunos, y ese es nuestro compromiso también como gobierno. Así que estamos trabajando fuertemente en entregar más recursos, en generar más programas, potenciar los que existen, enfocarlos. A ellos me contaban de unos proyectos que tienen con la cáscara de plata, ¿no? Entonces, ¿cómo también lo contamos mucho más? Son chicos que tienen un muy buen desplante, hablan con lenguaje súper técnico. Yo hubiese querido ser así cuando estaba en el colegio, ¿no es cierto? Así que ese tipo de personalidades tenemos que destacarlas y mostrarlas mucho más. Antes se hablaba mucho de las habilidades blandas, quizás los científicos o científicas no tenían esa llegada con la gente, pero usted está diciendo que estos niños, estas niñas lo tienen hoy en día y que es fundamental también para hacer ese traspaso de conocimiento, para salir de la academia, salir de las universidades, ¿cierto? Y desarrollar todo tipo de proyectos. Y ahí fue fundamental el rol del profesor. Y por el profesor es igual de motivado que los niños. Entonces, el profesor es el que hace que uno cambie. Así que también hay que darle unas felicitaciones, ¿no es cierto? Porque generalmente uno los critica por el rol, que no hacen tanta cosa, están bien cansados a final de año, por cierto, por todo el trabajo. Vienen de la pandemia, que fue también un cambio en la forma de educación y de cómo ellos educan. Fue súper difícil, así que hay que destacar el rol que tienen, cómo potencian, motivan. Yo también les contaba a estos niños que fue mi profesora de química la que me llevó a meterme mucho más en el ambiente científico. Y por este camino que construí, ¿no es cierto?, en la divulgación, en la democratización, en la curiosidad. Estoy haciendo ministra en este momento. Entonces, ellos también pueden. Cualquier niño, no importa que sean de región, de una ciudad pequeña, si tienen curiosidad, pensamiento crítico, ¿no es cierto?, son, acá lo importante, cuando uno se va frustrando en la vida, tiene que aprender de esa frustración. Todo lleva, tiene, toma tiempo. Y esta curiosidad de pensar el mundo, de por qué la cáscara de plata no le sirve para una innovación tan específica y tan novedosa como la que te contaron. Ellos también pueden llegar a ser ministros. Por supuesto que sí. Y esa motivación que usted señala es también la que queremos traspasarle a todas las personas que con un consejo, con una palabra, incluso pueden cambiar la vida de alguien, ¿cierto?, tal como usted lo señala. Hablemos de motivación, porque me imagino que con el presupuesto histórico que tenemos para el próximo año está muy motivada junto a su equipo, pero ¿cómo administramos de buena manera en las distintas macrozonas que existen en el país? ¿Cómo potenciamos también a las regiones? ¿Cómo potenciamos a las universidades, como usted señala? Usted ya ha dicho que está muy contenta con este presupuesto. Hagamos un poquito la bajada de ya cuáles van a ser los lineamientos para el 2023. Es un presupuesto histórico, hace muchos años que no había un aumento, ¿no es cierto?, en términos de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Como ustedes saben, este presupuesto que se anuncia no es solo para la cartera de ciencias, sino que es para todas las carteras que ven CTCI, ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Específicamente para la cartera del ministerio es alrededor de un 5% el aumento de este 9.6 anunciado por el presidente. Son más o menos 24 mil millones de pesos. Este presupuesto se armó pensando, ¿no es cierto?, y entendiendo la capacidad de ejecución que tenemos como ministerio y como agencia. Hemos sido súper rigurosos y seguros en lo que vamos a poder ejecutar. En la medida que uno pueda ejecutar lo que uno propone, el próximo año van a haber más recursos. Entonces, lo que es sumamente importante destacar acá es que viene un aumento, no es tan grande, pero en los cuatro años de gobierno vamos a duplicar la inversión en I más D del Estado. Y acá es donde tenemos que lograr la confianza necesaria con el sector privado para que ellos puedan invertir mucho más en I más D. Y de esa medida, cuando tengamos, ¿no es cierto?, esta confianza y el sector privado incremente la apuesta, ¿no es cierto?, en nuestro país, en I más D, vamos a lograr encaminarnos al 1% tan deseado que tenemos por nuestro ecosistema y nuestra comunidad. Estamos trabajando en fortalecer las regiones. Vamos a hacer una política de investigación asociativa, como te comentaba, en donde tenemos que lograr instalar mucha mayor investigación en región para poder dar soluciones desde las regiones hacia el centro del país. Nosotros tenemos tres grandes crisis, ¿no es cierto?, que se anunciaron y donde enmarcan el presupuesto. Nosotros tenemos que aportar en la seguridad ciudadana, en la seguridad económica y en la seguridad social. Estamos comprometidos como gobierno a entregar mejores seguridades a nuestra población. Y como Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, estamos poniendo todas nuestras capacidades ya instaladas y las que tenemos que instalar para poder fortalecer y aportar concretamente en esas tres seguridades. Un ciudadano, ¿no es cierto?, ¿por qué ciencia me importa? Si yo tengo grandes problemas económicos. Nosotros hemos desarrollado ciencia y conocimiento de primer nivel para entender cómo fortalecer la economía de nuestro país. Y estamos poniendo esos conocimientos al servicio de todas las carteras de este gobierno, de todos los ministerios, para poder aportar con este conocimiento que se ha potenciado, desarrollado e invertido durante años, cómo pueden retribuir a nuestro país. Ese es el trabajo principal que tenemos como ministerio. Y es un desafío de Estado, no es un desafío de solamente este gobierno. O sea, me refiero a que tiene que cambiarse también el modo en el cual todos, toda la sociedad, ¿cierto?, vemos la ciencia. Entender que eso nos va a llevar, ¿por qué no?, ojalá algún día, a ser un país desarrollado, a que no tengamos que exportar nuestra materia prima, sino que podamos hacer todo acá. El ejemplo que mostrábamos de ANMAR, así como muchos otros, en distintas regiones del país, yo creo que estamos en un camino bien interesante y auspicioso en ese sentido de comprender, ¿cierto?, las situaciones, pero todavía estamos como lejos de lo que se invierte en otros países para desarrollar ciencia y también para desarrollar otras cosas. Me imagino que la idea es que esa brecha se vaya acortando. Estamos trabajando en eso, esa brecha se va a cortar. La ciencia y el conocimiento es de largo plazo, generalmente no entrega soluciones, ¿no es cierto?, tan rápidas de ver, pero llevamos años haciendo ciencia e investigación en Chile y es de primer nivel, eso hay que contarlo. La ciencia que se realiza acá, la ingeniería, la tecnología, la innovación, es de primer nivel. Nos podemos comparar fácilmente con el resto del mundo y estamos ahí, en la punta del conocimiento. Entonces, es como relevamos mucho más y contamos mucho más lo que se hace. Tenemos que tomar todo lo que se ha hecho y entregarlo al servicio del país y ese es el rol del Ministerio de Ciencia. Estamos entregando, mostrándole al resto de los ministerios, estamos trabajando en conjunto. Tenemos un equipo interministerial que trabaja en un nuevo modelo de desarrollo productivo sostenible en donde todo lo que se ha adquirido a través de los excedentes del litio se está usando para invertirlo en conocimiento, en cómo el conocimiento puede contribuir al cambio climático, a una descarbonización que sea mucho más justa, en proteger a nuestro ecosistema, a nuestro medio ambiente. El extractivismo no es malo si se usa en pro del conocimiento y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a aportar mucho más en investigación y desarrollo para dejar de exportar, sino que producir internamente. Vamos a trabajar para también aportar en el sistema de ventas, ¿no es cierto?, de nuestras empresas innovadoras, dejar de comprar todo en el exterior, sino que comprarle a nuestras empresas innovadoras y eso va a potenciar mucho más la economía. Los productos que sacan las algueras, por ejemplo, aquí en la costa de Bío Bío, esa alga que vuelve como nori, después, ¿por qué no hacerla acá?, ¿cierto?, la mandamos para afuera y después tenemos que comprarla incluso más cara. Probablemente se hace acá, el problema es que nosotros no la compramos acá, entonces estamos trabajando en un sistema con el Ministerio de Economía en que va a obligar a poder comprar o que ellos entren en la competencia nacional. Eso se va a fortalecer. Ese proyecto se empezó a impulsar este año, el próximo año esperemos que esté listo, así que el 2024 van a venir muchos cambios en nuestra economía. Muy bien, Ministra, sé que con muy poco tiempo, ¿cierto?, una visita expresa acá a la región con hartas actividades, pero no puedo dejar de preguntarle por, bueno, en los últimos días varios rankings reafirman la posición relevante que tiene la Universidad de Concepción a nivel nacional, la mejor universidad de regiones, una universidad que, si bien es cierto, no es estatal, tiene un rol de servicio público e incluso en innovación siempre también liderando y este año, según, insisto, ranking de que pasa la tercera, Mercudio, en el primer lugar. ¿Cuál es la importancia de la Universidad de Concepción para las ideas, los planes que tiene desde la ciencia? La Universidad de Concepción tiene investigación y desarrollo de punta. Estuvimos recién con el rector y estamos comprometidos en aportar mucho más a la Universidad de Concepción, fortalecerla, trabajar con sus investigadores para que puedan ser aún más grandes, desarrollar mucha más ciencia en la región y aportar desde la región a todos nuestros problemas centrales. La ingeniería que hacen, hablábamos sobre todos los temas de género que están desarrollando internamente y otros tipos de ciencia. Estamos comprometidos con las universidades, como te contaba, las universidades son las albergantes de la principal investigación que se hace en Chile, por lo tanto tenemos que darle esa importancia y ese rol. No los vamos a dejar de lado, todo lo contrario, sino que potenciar aún más. Y ustedes tienen una gran innovación e investigación que aporta al mundo. Todos los temas de oceanografía, tenemos que enfocarlo y relevarlo mucho más. Bueno, ministra, le quiero agradecer su tiempo, desearle mucho éxito. En Talcahuano, cuando diga que el rompehielo, cierto, se construyó en la región del Pidovío, fue en Talcahuano, ¿no?, en Concepción. Y mucho éxito, además, con todos los tremendos desafíos que se vienen de aquí hacia adelante. Gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Felices de aportar y conversar sobre estos temas. Que esté muy bien. Nos vamos a una pausa comercial. Ya regresamos, nos queda mucho más matinal por las pantallas del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Ya volvemos.